Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincera en tus ojos me perdí Que torpe distracción, que dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo como Eneas y Benítez Ya te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí Pero mi loco amor es tu mejor doctor Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nueva Y todo va a pasar, pronto verás al sol brillar Tú más que nadie mereces ser feliz Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo van la misma vida de cantar la sal que sobra en el mar Y aunque hayas sido una extranjera Hasta en tu propio país Si yo te digo cómo dices tú Aún dices, ¿qué decís? Y lloras de emoción Oyendo un bandoneón Y aunque parezcas despistada Con ese caminar pasado Conozco la razón Que hace doler tu corazón Y por eso quise Cantarte esta canción Ya vas a ver Cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver Cómo va la misma vida de cantar la sal Que sobra en el mar Que sobra en el mar Y ya vas a ver Cómo van sanando poco a poco tus heridas Y ya vas a ver Cómo va la misma vida de cantar la sal Que sobra en el mar Y ya vas a ver Cómo va la misma vida de cantar la sal Que sobra en el mar Gracias por ver el video.